Los brazos extraños me estrechan, tiempos de emoción Pero solo consigue nacerme, recorrer los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte de eso Y que es tan grande, que no tiene bebida Y este amor que nació al conocerte para toda la vida Sin rencor, sin porqué Y allí con tu impiedad, debí morir de pie, debí tu validad Y entonces soprendí mi soledad Sin para qué no vi a Dios decidir El último café Su deseo de querer En mis noches de delirio Siento correr por mis velas Un deseo que me quema y que me obliga a gritar Hombre, de sentir el fuego ardiente De un amor que sea incremente Que me queme la sentirá El tiempo pensando, pensando Música 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 Si para que no viva y que frecí el último café En el flor de mi mar pude ser feliz Estoy en un día muriendo, y entre lágrimas hirviendo En un pasaje más horrendo, este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Muchísimas gracias por el amor Que a todos este deseo No se apure compañero Si me destrozo la boca No se apure que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicioné lo que me dio Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Los días brilló desesperado Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Estás cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdida En el soledad ¡Vamos! ¡Vamos! Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el soledad Pero en el soledad Pude ser feliz Y estoy en el soledad Y estoy en el soledad por la ingranda que se fue se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que la acompaña y le dicen ya está bueno de licor no la reverias con llanto no la reverias con vino al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche si fueron tus ojos o tu boca fueron tus labios o tu voz o fue tal vez la impaciencia de tanto esperar tu llegada a mi vida más más no sé no sé decir de cómo fue no sé explicarme qué pasó pero de la chica me amó lo de la chica perderte despues bésame bésame mucho como si fuera esta noche la ultima vez y que es tan grande que no tiene bebida y este amor que nació al conocerte para toda la vida yo soy la mala vampireza en tu novela la gran pirana cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera algo que quizás no esperes doloroso tal vez escúchame que aunque me duele el alma yo yo necesito hablarte y así lo haré y así lo haré es una belleza este lugar este lugar es una cosa extraordinaria este lugar se llama el rincón del arte nuevo y se está celebrando 46 años de aniversario este año y yo también mi carrera mi carrera mi carrera mi carrera mi carrera mi carrera entonces yo estoy cumpliendo 46 años de carrera este año este en el 2024 y el rincón también entonces yo cuando claro la primera persona que necesito felicitar saludar y agradecer y decirte que eres mi madrina mi maestra y ahora mi amiga eres tú Edith Salazar porque tú me trajiste al rincón del arte nuevo Edith Salazar una vez que se llama preciosa claro ella lo único que me preguntó fue ¿quieres cantar en Madrid? ¿What? sí está en un minuto ya te llamo y de pronto ya estaba montada en el sueño esta noche se cumplió el sueño para mí no solo estar en un lugar tan emblemático el rincón del arte nuevo es el primer local en Madrid que transmitió que que inauguró la música en directo lo que llaman en España música en directo que es música en vivo y para mí es un honor porque yo soy una chica de música en vivo y esto para mí es un gozo enorme los que están por allá que no me pueden ver quisiera ver quisiera treparme hasta allá y a mí que me importa si me convierto en juguete de todo tu acuerdo me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo es yo yo quiero ser un golete y ser olvido pero yo no consigo esa razón qué belleza porque yo seguiré siendo el captivo de los caprichos de tu corazón subiste esclarecer mis pensamientos de sano te diste la verdad que yo soñé aquí está la barra y aquí está mi escenario conmigo un gozo un gozo un gozo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.